¡Hi! Racers de México, España, Perú, Chile y de todo el mundo de habla hispana. Mi nombre es Remo y al igual que ustedes, soy un fan absolutamente obsesionado con Rupal Drag Race. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta inventada qué vende? ¿Abón? ¿Yafra? ¿Poppers? Nada. Solo quiero compartir mi amor y mis opiniones sobre Rupal Drag Race. Con la diferencia de que en lugar de postear un comentario en Facebook, yo les vengo manejando así lo que se dice el flop. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Wow! Acá andamos de dorado para traer el éxito, para traer la abundancia, para traer la prosperidad. Pero sobre todo para hacer juego con la nueva temporada de Rupal Drag Race, All Stars 3. Bueno, pues yo ya me empiezo a serbir un poquito y vamos calentando motores aquí con la cidrita. ¡Salud! ¡Wow! ¿A poco no les impresionó el nuevo trailer, el avance de la temporada de All Stars 3? A mí me encantó. De hecho, creo que es de mis favoritos. Yo lo pondría en mi top 3, incluido el avance del All Stars 1 y también el de la temporada 6 con Bianca del Río. Y ya estamos a unos días de estrenar esta nueva temporada y reconocer por fin quién será la décima participante en esta competencia. Pero antes de llegar a esa parte, me gustaría preguntarles, hija, ¿por qué están diciendo, hijitas, que este es el peor casting en toda la historia del programa, nenas? A ver, hijas, contésteme. Salvo aquellas reinas que ya participaron en los All Stars anteriores, que fueron top 3, top 5 de sus respectivas temporadas, ¿qué otras reinas nos quedan por elegir, nenas? En serio, pregúntenselo. Yo creo que ese es el principal problema de All Stars 3. Precisamente es que cuando tuvimos All Stars 1 y All Stars 2, realmente nos dieron tiempo de extrañar a las reinas que ya no estuvieron presentes en nuestra pantalla. Entonces, cuando por fin estrenaron las temporadas de All Stars, ya teníamos, pues, bastantes ganas de ver estas reinas de vuelta en nuestras televisiones. Y eso no sucedió con All Stars 3, porque All Stars 2 sucedió hace un año. Todavía tenemos fresco el sabor en la boca. Y, pues, bueno, ya, ahí está el que sigue. Y, pues, por eso es que muchos de nosotros nos cuestionamos la validez de las reinas en esta nueva temporada de All Stars. Pero, bueno, lo hecho, hecho está. La temporada ya está detrás de nosotros. Y, pues, yo celebro que tenemos la oportunidad de disfrutar dos, dos temporadas de RuPaul's Drag Race en este año 2018. Así que, ¡salud! ¡Suscríbete!